Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a la Biblioteca Pública Provincial de Málaga. Estamos aquí reunidos para presentar un libro de Antonio Hurtado González y la presentación lo hace Laura Lozano. El libro de Antonio se llama Historias de Málaga, Barrios, Trinidad y Perchel. Es un libro editado en el 2020. Bueno, pues os dejo con vuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, Tonia. Pues buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí y esta vez estamos para presentar, como ha dicho Tonia, el libro de Antonio Hurtado González, Historias de Málaga, Barrios de la Trinidad y Perchel. Voy a hacer una breve reseña sobre Antonio, que nació en Málaga en el corralón número 42 de la calle Trinidad, en el año 1954. Estudió en el Colegio de San Vicente Ferrer y en el Ave María. Y desde muy joven atendió el puesto de frutas en el mercado de Atarazana, en el que trabajaban sus padres. Más tarde atendió el puesto del corto inglés. Desde niño su visión era escribir y en el año 2013 publicó un libro de poesía titulado El Cenachero. En el año 2018 escribió su segundo libro, Andrés González Robles, de buena conducta, desaparecido, memoria histórica de una familia víctima del franquismo, con ediciones del canal. Y hoy estamos aquí para hablar de su segundo libro, como hemos dicho, Historias de Málaga, Barrios, Trinidad y Perchel, que está siendo un éxito de publicación desde que salió, editado por Anáfora. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues lo primero de todo, quisiera saber cómo aparece en ti la inquietud de ser escritor. Bueno, la verdad que, no sé, de siempre, ya de niño, pues no es que escribiera, pero sí contaba cuentos, como vos lo sabías, y la verdad que me ha apasionado siempre lo que es la escritura. ¿Es autodidacta tu creación literaria o has recibido formación? No, formación no he recibido. ¿Ninguna, ninguna? Sí, a base de todo, como yo digo, de pulmón. ¿De pulmón? Sí, a base de escribir y corregir, escribir y corregir. ¿Te ha gustado la lectura? Sí, bastante. Eso me marca mucho a la hora de ponerte a escribir. ¿Cuál fue tu motivación a la hora de ponerte a escribir y qué dificultades encontraste? Bueno, mi motivación, estos libros no los escribí para el lector, los escribí para mis hijas y mis nietos. Habla un poquito más alto, por favor, con la mascarilla. Lo escribí para mis hijas y mis nietos, mis nietas en concreto. Y lo que quería era dejarle un legado. La verdad que esa fue mi motivación. Y escribí el de mi abuelo, pero es porque yo no sabía nada de ello y tenía esa carencia. Y no quería que le pasara lo que le pasaba a mí. Que supieran quién era el abuelo, dónde nació, quién era su abuelo, su madre y sus raíces. Y esa fue la motivación. Tu profesión de cara al público, como hemos dicho hace un momento, en los puestos de fruta, sobre todo en el corte inglés y en atarazanas. ¿Qué le ha dado a tu oficio, ese contacto con el público día a día? La verdad que mi oficio lo que me ha dado es el contacto de día a día con los clientes que me han aportado mucho. Uno me contaba su vida, el otro me contaba su alegría, sus penas, su... ¿Llegaste a tener esa cumplicidad con los clientes? Sí. Es más, yo conocí a Doña Rosa, la señora del alcalde de Málaga, Don Francisco. Entre ellos, estas clientas. Un barrendero que es una bellísima José, una bellísima persona. Como yo le decía, un sabio de la vida. Por lo tanto, eran clientes asiduos que veía... Sí, eran clientes asiduos que, claro, como fueron cerca de 40 años trabajando en el corte inglés, pues los conocí de novio, digamos, después de casar, en fin. Sí, por muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, sus hijos, sus nietos. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de hacer un libro como Historias de Málaga? Pues, como he dicho antes, la idea fue que era para dejar un legado a mis hijos y mis nietos, para que conocieran Málaga en profundidad. O sea que la motivación, tanto del libro que escribiste de tu abuelo como este, es la misma. Es la misma, la misma. Para que supieran de su familia, de dónde venimos, de dónde vamos. Es que si no conocemos nuestras raíces, pues la verdad. Bueno, en este libro, Historias de Málaga, has ido más allá de tu familia. Sí, porque... Has ido a una serie de personas que están aquí reflejadas. Bueno, esto fue porque yo este libro, la primera parte la terminé en el 2011. Claro, yo compré unos cuantos libros y se los repartía a mi hija, con mi soancia, a mi gente. Lo dejé y entre tanto escribí en estos años, hasta 2017 o 18, escribí varios, sí, varios libros, varios cuentos. Pero retomé otra vez el libro y como yo era el postragonista, claro que es que estaba escrita para mi gente, para mi casa, pues al retomarlo, pues pensé que estaba incompleto. Cogí, fui a las peñas, a las asociaciones, con el libro, el primero, para que vieran que esto iba en serio. Y iba pidiendo... O sea, te refieres al borrador. Al borrador. Y iba pidiendo las historias reales, con nombre y apellido. Porque algunas personas, pues, me donaban su historia o me regalaban su historia, pero sin nombre y apellido, o unos por fatiga, porque hay historias ahí que son... Que es un sueño, que son preciosas. Y hay otras historias que son... Luego, luego vamos a hablar de alguna de ellas. Para lograr tus propósitos, ¿cuáles han sido los elementos más atractivos para ti a la hora de construir una historia de historias? Pues los elementos, pues... La gente, mi gente, mi Málaga. Eso es, para mí, eso es lo esencial de mis libros. Que no le veo yo... ¿Es algo vivo? Sí, sí, sí. Varias personas que lo han leído, me han dicho que, aparte que lo han buscado, me han dicho que el libro tiene alma. ¿Alma? Que el libro tiene, de ramo, humanidad. Y es verdad. Cierto, cierto, cierto. Es que es un libro humano. Es un libro real, no una novela. Exactamente. Porque una novela, hombre, el escritor se esfuerza, que es muy intrínseca. Por ejemplo, la suya, Laura, que es extraordinaria. Gracias. No, la verdad. Pues, ¿cómo se llama? Un erasmus para Laura. Eso, un erasmus para Laura. Es que estoy con la cabeza, en fin. Y, pero son inventadas. O relacionadas a su vida. Pero eso no es... No, pero no es lo mismo inventar que contar biográficamente una historia. Eso es muy... Es más complicado. Eso es muy complicado. Que hay que ser fiel a la realidad. Claro, es que primero hay que tener mucho tacto con lo que se cuenta. En segundo, y bueno, así se puede enumerar muchísimas, en segundo, independientemente del tacto, hay que recrearla de alguna manera que estos señores o señoras tienen que aceptar esa historia. No es que se cuente ni mal ni bien, simplemente que lo que se cuente sea real. Y yo, como el escritor tiene la cabeza muy calentudienta, pues no podía escribir ni más ni menos. Simplemente los juegos que creaban en sus vidas lo tenía que rellenar con cualquier cosita que ellos han aceptado. No hay nada ahí en el libro que ellos no hubiesen puesto un inconveniente. Si ponen un inconveniente yo lo hubiese borrado y tal. Lo que ellos han visto mejor. Y han contado de sus vidas, hombre, lo más relevante, cosas de niños, cosas que le pasaron a los padres. ¿Y cuánto tiempo has tardado en hacer una compilación tan abundante de historias reales? Madre mía. La primera, como he dicho antes, que fue en el 2011, que ahí van también algunas que otras historias, mía y de los vecinos. Pues esos fueron tres o cuatro años. Y la segunda parte es que fue más dura. Esa fue muy dura porque esos fueron otros dos o tres años. Pero fue muy dura porque, claro... Estamos hablando de seis años ya. Seis, siete años, sí. Un tiempo muy bueno. ¿Y qué hacías? ¿Ibas entrevistando a las personas? ¿Tomabas notas o lo grababas? ¿Cómo lo hacías? Bueno, eso es para reírse. Pero bueno, eso yo lo que hacía era llegarme a las asociaciones. Hablaba con el presidente o a las peñas. Hablaba con el presidente y hacíamos una reunión. Y ellos hablaban de sus cosas. Yo me quedaba con el número de teléfono, nos citábamos. Y eso es muy laborioso porque, por ejemplo, se ponen a contar sus vidas y dan saltos. Entonces yo tenía que llevar un croquis, ¿cómo se llamaba el abuelo? El nombre, apellido, cuando se casaron y cosas así. Un trabajo laborioso. Sí, sí, eso es terrible. Y llevaba mi libretilla. Sí. Iba apuntando la libreta cuando me faltaba. Pero bueno, lo voy a contar como anécdota. Cuando me faltaba papel en la libreta, porque habría gastado 60, yo que soy 70, pues podía hacer billetas de papel en los bares. Lo que hubiera mano. Lo que hubiera mano. Y tenía que molestar mucho a estas personas. Lo tenía que dar más 8 o 10 veces. Mirá usted que se me ha pasado la fecha de nacimiento. Se me ha pasado el día que se casó su madre. ¿Cuándo pasó aquello exactamente? Tenía que mirarlo por internet para comprobar que las fechas coincidían con lo que ella estaba diciendo o él estaba diciendo. Porque, claro, yo no puedo poner una cosa que diga una persona aleatoriamente. No, por supuesto. Y además, una labor de memoria también grande. Claro, claro. Yo tenía que contrastarlo para ver si esta fecha coincide, por ejemplo, la hermandad, honesto, coincide. Esta iglesia existe, este puente existe. Sí, 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 esto sí. Esta señora pasó por ese puente. Pasó por ahí. Claro, que si no, no se puede escribir una historia de cualquier manera, porque no estoy siendo fiel, no ya al lector, sino a mí. Yo quería escribir un libro de historia entrañable, como he dicho antes, que tenga alma, que tenga sentimiento, que lo haga de soñar a las personas. Sí, sí, además, estas personas que te contaron sus historias o las historias de sus padres, que se sintieron también en cierta forma orgullosos de verse reflejados en el libro, fielmente. Fielmente. ¿Puedo contar una cosita? Por supuesto. Bueno, hay muchas anécdotas. Este libro me ha llenado mucho, me ha columado de mucha felicidad. Por ejemplo, este señor, pues cuando le escribí su historia, pues se la leí, el vicepresidente de la Peña Perchever. Y se la leí en un apartado, tranquilito, y cuando le leí la historia, el hombre se levantó y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? ¡Ay, qué emocionante! Sí, 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 y dos también. Mis hijos y mis nietos se van a sentir orgullosos de lo que usted ha escrito. Muchísimas gracias. Son, 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 o otro, otro señor que vino tomando café y con lágrimas en los ojos, sí, humedecido, me dijo, mire usted, muchísimas gracias, porque, mire usted, mi mujer analfabeta, pobrecita. Es que ya tiene una cierta edad y en aquella época era muy difícil los estudios, porque los niños tenían que trabajar para los padres, sí, humedecido. Y el hombre se levantó, me dio un abrazo y me dijo, mire usted, es que yo le digo a papá, garantea de un año, y en la camita, pues yo le cuento, como si estuviera contándole un cuento, le cuento sus aventuras, sus cosas. Me dice, muchísimas gracias. Oh, qué bonito y qué emocionante. Bueno, pues hemos hablado de que tardaste unos seis años en recopilar todas estas historias, pero a la hora de ponerlas juntas en el libro, ¿puedes decirme cómo fue ese proceso creativo y cómo trataste el lenguaje para comunicar con el lector? El lenguaje es muy sencillo. Este libro, ¿verdad? Este libro, hay personas que cuando lo lean va a decir que es sencillo el lenguaje, que es forma de hablar o de expresarse. No, no. Este libro me ha costado muchísimo trabajo porque me he tenido que retrotraer a unos 70, 80 años atrás. Porque la gente no hablaban ahora como hablamos nosotros. Nuestro léxico es más completo. Y antes hablaban de otra manera, más sencilla. Y la formación cultural también. Claro, es que en aquella época nosotros, algunas veces, cuando hablamos en el alfabeto, hablamos, pues deberíamos de coger y amarrarnos un poquito la lengua. Porque ya, como he comentado antes, las criaturitas, pues con siete, ocho añitos ya estaban sirviendo en las casas. Había muchos hijos en la familia. Había muchos hijos en la familia y tenían que ayudarlos a los padres. Y lo metían con los señoritos. Es que esa es la verdad. Es que es así de cierto, no nada más. Y entonces, cuando se hablan de, es que es analfabeto, no, no, cuidado. Que de esas personas, de esas personas, tenemos que mamar todo. Porque esas personas no han dado estudios. Se han esforzado en darnos estudios. En prepararnos en carrera, no sé cuánto. Y tenemos que estar siempre agradecidos. Una cosa que voy a decir es que quizás esas personas fueran analfabetas en su formación académica. No sabían escribir, no sabían leer. Pero tenían una vida que era toda una cultura. Por supuesto. Que es lo que tú has marcado en esta novela. Por supuesto. Entonces, ese analfabetismo es entre comillas. No sabían leer, no sabían escribir, pero tenían mucho que enseñar. Yo, usted, por ejemplo, mis padres. No me voy a ir más lejos. Mis padres, analfabetos. Pero mi padre, por ejemplo, el hombre le compraba un kilo de fruta. Y hacía, yo no soy capaz. Y hacía a lo mejor, pues, un cálculo de 10, 12, 15 cuentas. Y no se equivocaba. Eso cómo puede ser. Yo no lo entiendo. Eso yo tampoco. Sí, sí, mi padre. Y mi madre, pobrecita, pues, crió en un puesto del Mercado Central de Atalazana, que tenía aproximadamente 2 metros por 1,70. Pues, verá usted, criaba cuatro hijos. Y se levantaba a las 4 de la mañana un mayorista. Mi madre lavaba, ponía su casa en orden, como viene todo en el libro. Y iba a las 7 de la mañana aproximadamente. Que mi padre, por cierto, iba el mulillo, el mulo, se ponía una cinta de orzo y traía del mayorista los bultos. Pero arreando él. Sí, sí, sí. Al Mercado Central de Atalazana, que hay cerca de 600, 800 metros cargados de bultos las gratuitas. Y mi madre lo montaba con él. ¿Por qué tan temprano? Porque recibíamos unos clientes, que era el BAE, que todos estuvieron en el libro del BAE. Eran las fondas y estos señores tenían que comprar rápido. Tenían que comprar lo antes posible para... Para prepararlo. Para prepararlo para el mediodía. Las casas de comida y cosas de eso. ¿Hay entre las historias que componen este libro alguna historia favorita que te haya llegado más al corazón? Háblanos un poquito de ella, si es así. Bueno, favorita no, verás, todas son favoritas, pero hay una de ellas... Que, por cierto, falleció la señora María Compán López. Falleció ahora unos meses. Y como les cuyo tanto cariño a los personajes, pero a todos, ¿eh? No es por... Porque si me pongo a nombrar nombres, serían 40 nombres aproximadamente. Bueno, cientos de nombres... Bueno, dentro del libro están. Sí, sí, dentro del libro están. Pero esta señora, las primeras tres páginas, cuando me lo comentó y la forma de comentarlo, me transportó a unos tiempos increíblemente maravillosos en el sentido de que había mucha miseria. Pero yo pienso que la vida, nosotros ahora la estamos llevando demasiado deprisa. Y la vida hay que llevarla un poquito más tranquila. Y las primeras tres páginas de esta señora que me contó del copo, del perchér, de la gente, de verdad, simplemente es maravillosa. Hasta que todo aquello que me cuenta lo tronchó como el que pone a caña el placa, la guerra civil española. Y aquello dio un vuelo. Y cuenta la señora, que es muy curioso, porque quisieron, periodistas quisieron, pues, su historia para, no sé, para los libros, como la de Sondá o cualquier... Pues, no se la dio, y sin embargo, se atrevió y me la dio a mí, no sé, que le dio a mí, ¿verdad? Porque yo también, la verdad, yo no soy tampoco un escritor, ni un seri periodista, ni... No, no es falsa, verdad, es que soy así, ¿no? Pues me dio la señora esto, yo lo traté con mucha delicadeza, porque lo que dice de la desbandada es paso a paso. Desde NERCA, Málaga, NERCA, Almería, Aricante, y vuelto. Y vuelto. Pero paso a paso, es increíble. Estamos hablando de la siguiente pregunta, con tu respuesta, porque sé que esta historia de María Compán López te impresionó muchísimo. Sí, me impresionó porque... Y va a impresionar también a los lectores cuando lean el libro, me impresionó a mí, cuando lo leí, y... ¿Qué supuso para ti encontrar la inquietud de escribir? O sea, sé que esta historia supuso para ti encontrar la inquietud de escribir más sobre ella, pero como has mencionado anteriormente, falleció. Y después de haberte contado la terrible historia de la desbandada, como la cuentas tú aquí en el libro, ¿has pensado en escribir en otro libro basándote en esa información que te dio esta señora? La verdad que a mí me hubiese encantado haber escrito un libro y haber sacado de aquí, de este libro, haber sacado su historia y haber escrito un libro. Pero tuve la desgracia, como es que la verdad, la media de estos señores son de 70 o 60 años, son muy mayores, y la señora pues falleció. Gracias a Dios que falleció, digamos bien, no fue una muerte horrorosa, ni fue en su camita, en fin. Tranquila. Y fui a su entierro, como he ido a varios de ellos, porque ya, como he comentado antes, yo le he cogido un cariño especial a estas personas, no sé, es como si fuera la parte de mi familia. Claro, que puede tratar tanto con ellas. Y que dolen el aire el libro. El libro, y no piensas tú que con esa información y alguna más de investigación que hagas sobre el tema podrías escribir otra historia. Sí, sí se puede escribir, pero yo lo que me pasa, que cuando escribo una historia así, son biografías, intento de hacerlo, ¿cómo se diría?, lo más verídico posible. Eso es lo que pasa. ¿Por qué lo más verídico posible? Porque no os quiero mentir. No os quiero mentir, ni farcear, ni poner historias que no son reales. No, no, no. Yo lo que quiero es hacer es una historia que se asimile lo máximo posible a la realidad en el contexto que estamos hablando. Y estoy, bueno, me he quedado en stand-by, sinceramente me he quedado en stand-by. Si hubiese la señora, la hubiese visto nada más que entrevistar cuatro o cinco veces más, yo pienso que hubiese hecho un buen libro. Yo pienso que sí, de verdad. Y curiosamente, ¿sólo esta señora había vivido este momento de la desbandada? No, no, no. ¿Hay más? Varios de ellos, claro, sí, más o menos tienen la misma edad. ¿Y no te puedes apoyar en el testimonio de ellos? Sí, claro. Lo que pasa es que mezclaría ya historias. Me explico. Si habla uno de un personaje, en concreto, sí se podía recrear a otros personajes. Viviendo el mismo hecho. Viviendo el mismo hecho. Sí se podía hacer. Sí se podía hacer, claro. Bueno, pues ahí queda. Lo que pasa es que, como estoy escribiendo unos cuentos, he escrito ahora un libro que posiblemente, si me preguntas después, pues yo te lo diré. El de Noce de Vigilia, que este posiblemente estará. Bueno, quién sabe, si dentro de un año o dos años estamos aquí presentando este libro que ahora mismo es una idea. Me encantaría, me encantaría. Es una idea. Pues, para mí, personalmente, cuando lo leí, no había escuchado nunca de eso. La figura del alcalde, el alcalde de barrio fue una cosa muy novedosa cuando era una cosa muy antigua. Sí, eso es. No puedes hablar del último alcalde de la Trinidad. Pepe Bravo, una bellísima, fue una bellísima persona como la mujer en carna y mis buenos amigos Juan Luis, Antonio. Sí, yo de pequeño entraba a su casa, bueno, cosas de niño, entraban al patio, tenían gallinas, sí. Y este señor, pues, la verdad, ahora estamos a ver si le podemos por una calle, es que se lo merece, porque este señor, pues, quitó los entierros de por Dios. Lo que Dios recordó es que moría un señor o señora en su alcoba y, como las criaturitas no tenían para pagar el ocaso, los muertos, como se llaman antiguamente, pues, pues, lo dejaron abandonado. Sí, 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 es que así, es que así, lo dejaron abandonado. Entonces las vecinas se vestían de luto y iban a ver a este señor, por Dios, por Dios, Pepe, por Dios. y Pepe, el hombre, dejaba el delantal, dejaba la tienda al cargo de su señora y salía por yendo a ver a don José García, sí, don José García, no recuerdo el segundo apellido, Rosal. Y o bien iba al alcalde García Grana para que esto lo solucionara y enterraban a este señor. Bueno, hizo, bueno, en las fiestas encalaban a este hombre, una asociación entre otros señores y señoras, encalaban todo el barrio y durante una semana era el corpus pequeño, el corpus chiquito, y encalaban todo el barrio, macetas, bueno, eso es precioso, eso es para leerlo, la verdad, es una cosa preciosa y este señor pues se merece eso y mucho más. Es más, llegaban a su casa a medianoche, a las 12, a las 1, a las 12 yo, porque es que me lo han contado. A las 1, a las 2 de la mañana, Pepe, mira, hombre, que no tengo que darle de comer a mi tío. Y Pepe, sabiendo, sabiendo que no le iban a devolver ese dinero, eso era fiado, pues el hombre le daba ese alimento, aquel alimento, sí, sí. Y fue el último, después de él, ya esa figura desapareció. Ya desapareció. Es más, todavía, todavía este señor pues tiene ese cargo apóstulo. Sí, claro, ya ha fallecido. Porque eso fue en un pleno, García Arana en un pleno, dijeron todos los concejales que sí, que era escárdeno, y más, las primeras luces que se pusieron en Málaga, moderna, moderna, que era un caso de lo que había en las calles, las luces muy tenues, la primera, pues este señor la consiguió para el barrio de la Trinidad. De la Trinidad, curioso detalle. Es muy, muy querido, es muy querido este señor. ¿Y quién fue el pillayo? Ah, el pillayo. Ah, el pillayo. ¿Famoso pillayo? El pillayo fue un señor gitano, un topado de guitarra extraordinario, y ese, bueno, tenía un celebro que eso era, los palos que él tocaba, lo hacía maravilloso. Y este señor nació en el barrio de la Trinidad, en Calle de Volado, número 11, en un corralón, en 1886, el 1 de mayo, si no recuerdo mal, y fue bautizado el 6 de mayo en la iglesia de San Pablo. Ajá, me dijo en el cautivo. Bueno, el pillayo es que el problema, los escritores o el escritor que, porque esto está puesto en internet y está equivocado. Lo claro, yo no critico al escritor o escritora, no se trata de esto, se trata de que le dieron una información que no era verídica. Claro, y entonces este hombre puso que nació en el Perser, como muchos, como la repompa, los dos muchísimos cantadores y bailadores de aquella época, pues el hombre lo puso ahí, y eso está equivocado. Ajá. Eso es así. Ahí hay un documento. Que el pillayo era trinitario. Sí, 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 y ha sido allí, a partir del nacimiento, está en el libro. Ajá. Que por cierto, me la donó Miguel Ángel del Pozo. Ajá. Buena persona, extraordinaria. Pues cuéntanos qué valores se esconden entre las páginas del libro Historias de Malagán. ¿Valores? Madre mía. Lo que se ha perdido hoy en día, verá. No es que aquellos tiempos fueran mejores, no. No se trata de eso, porque había más miseria, ahora vivimos muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, los valores, pues la solidaridad, el cariño, que también había sus pelejillas y sus cosas. Hombre, por supuesto, la condición humana. La condición humana, pero, por ejemplo, se ponía una persona enferma y iba y no asistían. Como todas las puertas, daban al patio del corralón, pues no había nada de nadie. No había, como se diría, tanto intimidad. Ajá. Pero, sin embargo, a cambio, a cambio, pues tenían la solidaridad. O, por ejemplo, si venía a cuento, un señor o señora se ponía a tocar la guitarra y salían y se ponían a bailar. Imagino yo que esto que tú cuentas de los corralanes y de las familias que vivían en ellos, era como una gran familia de familias. Sí, 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 sí. En una de las historias, Miguel, me comentó una cosa que me impactó, porque comenta en la historia que los chiquillos no sabían quién era el hermano de sangre exactamente. Estamos hablando de... Estaban hermanados todos. Porque, claro, porque los chiquillos, como había, yo qué sé, 20 o 30 niños, las familias numerosas, los que había en aquella época, pues unos dormían en la casa del uno, el otro comía en la casa del otro. Estaban todos... Intercambiados. Claro, vamos a imaginarnos un niño de pecho, los niños de pecho, 108 niños de pecho, y se crían todos juntos. Pues no se sabe quién era el hermano. Sí sabías quién eran los hermanos, pero le tenían el mismo cariño a uno que a otro. Sí, yo he escuchado en ocasiones que cuando había dos mujeres que tenían bebés, se intercambiaban el bebé para amamantarlo de una para la otra. En la historia, que eso se me ha pasado, que es muy bonito, es que esto se cuenta y no se cree. Es que no se cree, es que parece surreal. Es que esa vida ya no existe, ni se puede imaginar. Es que es surrealista, por ejemplo, el que he contado antes, este señor que me lo agradeció, que es vicepresidente de la PNP, me comentó, pues yo le pregunté, ¿usted cuándo, desde cuándo conoció a esa señora? Y me dice, Gritza, yo de siempre. ¿Cómo de siempre? Cuénteme usted, porque yo eso no lo entiendo bien. De siempre. Verá usted, nuestras madres, pues se ponían en la entrada de los corralones a tomar fresquitos, verano, y nos daban de amamantar. Pues mi señora, en frente, por frente, que la callecita tendría tres metros de anchura, pues se ponía ella, la madre de ella, a darle, porque tenemos la misma edad. Claro, se cambiaban las madres. Y se cambiaban las madres. Se cambiaban las madres. Pues mi usted, de siempre, su alegría era mi alegría y sus lloros, y sus lloros eran mis lloros. Total, que eran hermanos de leche, como se suele decir. Sí, hermanos de leche. Hermanos de leche. Es increíble. Es increíble. Toda la vida junto. Toda la vida junto. Eso es como es posible, Samuel. No lo entiendo. Pues es una cosa verdadera, una cosa real. Sí, sí, es que son cosas, son tan reales que parecen surrealistas. Bueno, pues estamos hablando de muchos momentos ya en que estás contando de tu obra, pero, y que son verdaderamente mágicos para ti, ¿no? Para mí, sí, claro. Y uno que quieres resaltar, además del de María Compán. Pues, por ejemplo, el de Pepito Vargas. El último, el hermano que fue el que me contó la historia, que de, por cierto, pues, este fue un cantado y un bailado que se taconeaba. Bueno, que eso era, bueno, este hombre en su época era como la repompa o como hoy en día sería Antonio Bandera. Ajá. Y también hablas de Chiquito de la Calzada. Ah, Chiquito de la Calzada, que lo conocí, el hombre. Llega hasta conocerlo en persona. Sí, 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 hablé con él, que, sí, y hablaba, sí, hablaba con él. Él venía a comprarme la frutería y en uno de los pasajes del Chiquito de la Calzada, hablando con él, pues, hago una reflexión diciendo, hay que ver lo que es la vida. Toda la vida, barriga, parada y, digamos, que no, y la fama le llegó, le llegó a la vejez. Sí, cierto. La fama le llegó a la vejez, y es más, él le comenta a Raffalito, mira Raffalito, yo lo cambiaría, es que es cierto, yo lo cambiaría todo, tú ves que ahora lo tengo todo, tengo piso, tengo dinero, pongo todo, voy a lo que quiero, pues yo lo cambiaría todo por mi bebé. Su esposa. Su esposa que falleció. Ajá. Por eso le digo yo que la vida es... Bueno, pues aquí tenemos, como estamos viendo, un libro sobre Málaga, historias reales, auténticas, vividas por personas que han nacido en esta ciudad, y que Antonio ha contado con una pasión que transmite en sus palabras, y que es evidente. Pero también ha escrito otro libro que tenemos aquí, en esta parte de la mesita, que es la historia de su abuelo. A ver, ¿qué nos puedes contar de este libro, de historia de Andrés González Robles, de buena conducta desaparecida? De este libro, de este libro, de este libro, cada letra que lleva, consonante, sílaba, ha sido una gota de la milonía. De este libro, de este libro, cuando pequeño, en mi casa, como no se hablaba de la guerra ni nada, yo, como he comentado antes, quería que mis hijos, mi nieto, mi gente, conociera, o al menos me acercara a la realidad de los sucesos. En mi casa, cuando yo era pequeñito, cuando se hablaba de política y eso, como estaban las piatulitas tan asustadas, que no lo entiendo, porque no eran republicanos ni nada, analfabetistas. Bueno, mi abuelo, por cierto, era un hombre que era, se puede decir hoy en día casi, casi terrateniente, porque tenía muchas fanegas, muchas fanegas en Masa de la Vialla. Por cierto, mirando al monte, a la izquierda de la iglesia, de la iglesia, que no recuerdo el nombre, pues todas estas tierras eran zonas. En Masa tenía, en aquella época, tenía un pozo hecho por él y su primogénito, mi tío abuelo Andrés. Claro, yo, después de investigar mucho, en pedir los documentos a Sevilla, de memoria histórica y todo aquello, y hablando con muchísima gente, como cuando hace el que levanta, que está levantando a los muertos en el Batatal, pues entre uno y otro, pues esclarecimos esto, dentro de lo que había. Y todo lo que cuenta el libro es real, ahí no hay medias tintas, ahí no hay tonterías, con mi otro libro. Es real, duro y puro, el que lee el libro no se lo olvida. Ambos son biográficos. Así son biográficos. Es más, el libro es muy pequeñito, tiene 106 páginas, porque podía haber hecho una novela de 200, 300, 400 páginas. Pero tenía que recrearla y meterle muchas cosas que para mí no eran reales. ¿El estilo que has usado en él es el mismo que has usado? No, 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 totalmente diferente. Diferente. Es más, el primero, fueron dos o tres años también, mucha documentación, sobre todo el tedio de todo esto es esperar siempre los documentos. Esos son sus tiempos, eso lleva sus tiempos. Y la forma de hablar, porque estamos hablando en un juicio, en una sentencia, pues la forma de expresarme no puede ser como esta. O sea, por eso he dicho que este libro me ha costado muchísimo trabajo, porque la expresión es que hay muchísimas jergas. Hay el calor. La forma de hablar de aquella época no es la misma. Entonces me he tenido que retrotraer, como he dicho antes, esta no, esta ya es otra forma de escrito diferente. ¿Y qué diferencia hay de escribir de personas que no son tu familia, aunque cercanas, no son tu familia, y de escribir sobre tu abuelo? ¿Qué es algo que te toca directamente? Me harté llorar. Así, yo soy sincero, yo soy muy directo, yo no me ando con tontería. Me harté llorar porque vi que aquello fue una injusticia o una gota en un mar. Una injusticia que se cometió. Me hace gracia y no me quiero meter en política. Es que aquello fue un levantamiento. Aquello fue, no sé de dónde se levantó, de un jardín a aquellas mañanas y un golpe de Estado. Pero yo cuando se habla de estas cosas, yo la verdad intento reunir de ellas porque es que estoy harto. Estoy harto ya de política, de sinvergonza. Pero sí le digo, solamente digo una cosa. Si este señor no da un golpe de Estado, porque fue el segundo, fue el tercero. El primero fue, fue que lo dio, no recuerdo a este señor. Bueno, ahora cuando lo recuerde lo diré. Y Franco dio dos golpes de Estado. Y yo me digo, me pregunto, en aquella época, la democracia, perdón, la república, no contemplaba la pena de muerte. Ni yo creo en ella, mucho cuidado. Pero si ya que había contemplado la pena de muerte como ellos la contemplaron, pues si a Franco, voy a decir una barbaridad, lo hubiesen fusilado, o lo hubiesen, a Franco, a Prín, a hacer, esto no, esto es un suceso. O sea, lo que supuso el levantamiento, ¿te refiero? Claro, el golpe de Estado. Si no hubiese habido el golpe de Estado, pues verá usted. La historia hubiera cambiado. Estos libros yo no los hubiese cambiado. Exactamente, la historia no hubiera cambiado. Y yo no quiero que Daniel se moleste conmigo, porque es que estamos tan imbuidos, o metidos como en una lata, en la política, que no vemos más allá de nuestras narices. De tanto, el que es de izquierda, el que es de derecha, el que es verde, el que es amarillo, o yo soy de hervetia, aunque pierda. Es que no sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Por eso no quiero hablar de estas cosas. No, además la política no tiene nada que ver con la escritura. Es que no tiene nada que ver con los poetas, con los escritores, con los creadores. Con la sensibilidad, con la sensibilidad de un escritor no tiene nada que ver. No tiene nada, absolutamente. Yo lo que pasa, hombre, es que escribí estos libros, como he comentado antes. Bueno, es memoria histórica. Es memoria histórica y eran para mis hijos y mi familia. Es memoria histórica. Pues bueno, ahora, dinos, cuéntanos, ¿qué supone para ti ser escritor? Madre mía, la pregunta. Es una cosa muy personal. Sí, yo para mí, ha sido una realización en mi vida. Yo siempre tenía un vacío. Los poetas dicen en el alma. Y yo digo en mi ser, dentro, en mi entraña. Siempre he tenido ese vacío que quería escribir. Y como mi estudio era el limitado, pues nunca pude llegar a conseguirlo. Pero a base de golpes, como yo digo, a base de golpes, muchas frustraciones, pues he ido escribiendo poquito a poco y mejorándome. Y lo que yo cuento, como lo cuento sencillo y a la vez muy cercano, pues es el lector el que tiene que discernir si le gusta o no le gusta. Claro, claro. ¿Y qué esperas de tus libros como escritor? Pues que llegue a... Yo espero que llegue al lector. Y que haga una reflexión, porque mis libros no están escritos, digamos, sin pensar. Mis libros, todo es una reflexión de la vida. Es la vida misma. Mi libro es la vida misma. Sí, tú en tus libros quieres dejar un testimonio veraz de una parte de la historia sucedida. Sí, sí, aunque sea prácticamente reciente. Sí. Pero es que si no lo escribo yo, por ejemplo, no se escribe. Sí, no lo escribe nadie. Pero es que vamos a quedar en la desmemoria. Sí, 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 en el olvido. Va a quedar esto en el olvido. Y yo la verdad que no lo quiero. Sí, sí. ¿Escribes todos los días? Prácticamente sí. Unas veces, pues la verdad, bueno, siempre estoy con la libretilla escribiendo, tomando notas, escribo todos los días. Pero un poquito. Y otras veces, pues mi nueva me tiene que llamar. Antonio, que está la cena, que está la comida, que sí, ahora voy, ahora voy. ¿Y cuánto tiempo dedicas al día a escribir? Pues, como le he dicho antes, unas veces, a lo mejor una hora, dos horas, y otras veces, pues, se me va la cabeza, como yo digo, se me va la olla, como somos maravillos, pues... Se me va la olla. Sí, sí, que yo hablo así, es que sí me va la olla. Pero, a ver, no es que me guste ser maravilloso, soy así. Pueden decir las musas, ¿eh? Se pueden decir las musas. Sí, sí. Yo digo las musas y los musos. ¿Y los musos? ¿Por qué no va a haber musos? ¿Por qué no? Claro, según cómo se vive, ¿no? Claro que sí. Pues sí, le dedico un tiempo a la escritura. ¿Y qué consejos le darías tú a todos los jóvenes que tienen esa inquietud y que quieren escribir? Perseverancia. Perseverancia. Perseverancia y escribí, 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 escribí. Aunque él, cuando lo repase, como me ha pasado a mí, esto es una porquería, esto no vale nada. Pero no lo tires, guárdalo. Dentro de seis meses lo recupera. Sigue escribiendo. Escribe. Que nadie te diga a ti, que nadie nos diga, a mí o a quien sea, que eso no vale nada. Porque a lo mejor, o bien no está a la altura de lo que tú has escrito, o bien no tiene dos dedos de luz. Y cualquier persona que lo lea, dice, madre mía, por si esto es una obra de arte. Una obra de arte. Eso fue un tontería, por decir. ¿Planes hacer una secuela de historias de Málaga? De momento, no estoy en ello, no lo sé sinceramente, porque ahora lo que estoy, me ha dado para escribir cuentos, y estoy, bueno, de hecho, lo que estoy haciendo es que he retomado el libro otra vez. Y como se me han pasado cuatro cosillas, pues las estoy metiendo, y algún que otro capítulo, cuando salga la cuarta o quinta edición, pues lo sacaré. Ajá. ¿Y cuál ha sido tu emoción al ver el libro impreso, y que está teniendo esta repercusión en Málaga, en ventas? Le voy a comentar una cosita, que esto no es cosa de dos o tres personas, pero bueno, si es que tampoco. Cuando me dijeron de mi libro, en general, con Jesús, lo leyeron, le pareció bien, y me dijeron que me lo querían publicar. No sé lo que me pasó, ya después no lo he sentido ya, no sé lo que me pasó, que parecía como una especie de una droga, una cosa rara, que parecía que me iba a salir de mi cuerpo. Me trastornó de tal manera que fui, cuando salí, estaba como en una nube. Es increíble. Yo no he sentido eso en mi vida. Bueno, cuando me enamoré de mis mueves, o mi niña, cuando nacieron mis niñas. Sí, fue un choque fuerte. Sí, sí, fue una cosa que me dejó trastornado. Y fui a ver a mi hija, que vive cerquita, y con lágrimas en los ojos le dije, mira, hija, me han aceptado el libro, me lo van a publicar. Pero no cabía, no cabía en mí. Iba a coger otro, me fui andando a mi casa, porque no, no, era... Flotando en una nube. Sí, es que no sé, ¿dónde estaba? Estaba ahí. Flotando en una nube, ¿no? Sí, flotando en una nube. Luego fue un choque fuerte. Sí, para mí sí, porque... Y eso, comparado con el nacimiento de un hijo, pues... Sí, claro. Bueno, que un libro es un hijo. Sí, para todos, sí. Sí, sí, yo creo que para todos los escritores. Son nuestros niños. Yo no, la verdad, no. Si a mí me llegan a haber dicho, hace cinco o seis años, que me iban a publicar, que me iban a publicar, que yo estuviera, por ejemplo, en el colectivo malagueño de escritores, que para mí es un gran honor estar entre ellos, porque siempre, como yo le he leído, por ejemplo, algo de, no sé, de nuestros contemporáneos, pues se reunían en Madrid, en los cafés, y tenían que usarla. Las tertulias. Las tertulias, pues a mí, ¿qué me hubiese gustado? Haberle llevado el caféito a ellos, pero solamente por escuchar. Porque a mí lo que me gusta es el arte, la escritura, que cada persona exponga sus sueños y sus inquietudes. Por eso yo estoy tan orgulloso de pertenerse al colectivo malagueño de escritores, porque me siento arropado por ellos. Es más, con lo que hablo, con lo que hablo, que hablo por los cuatro costados, pues normalmente me callo, porque lo que tengo yo que decir me he escuchado mil veces, lo demás no. Y bueno, viendo tus libros ahí publicados y hechos una realidad, ¿cuál es tu opinión del mundo editorial? Es difícil, es difícil esto, porque no sé qué contestar exactamente, porque la verdad, a mí me han tratado muy bien. Pero también es verdad que, por ejemplo, del equis dinero, que gracias a Dios a mí, yo tengo mi suerdo, y como no tengo vicio, como yo digo, pues toma sobra. Pero es verdad, de esto no se come, pero también es cierto que hay personas que ese dinero de Dios sí le hace falta, y le dan normalmente un 10%. Yo veo que es poco, porque por ejemplo, de 20 euros, pues le dan 2 euros, que tienes que pagar la hacienda 30 céntimos o 20 céntimos, que no lo digo por mí, de verdad. Yo, gracias a Dios, yo estoy jubilado, pero hay personas, hombre, que le hacen falta el dinero. Y esos 18 euros, ¿dónde van? Que ya, me repito, me reitero, que no lo digo por mí, pero hay personas que le hacen falta este dinero. Hombre, yo pienso... Y también voy a decir una cosilla que se me puede olvidar, perdona, Laura. Es verdad que hay librería, es verdad que hay editores, y es verdad que hay muchas cosas y hay editores, pero sin el creador. Exactamente, no habría nada de eso. No habría nada. Eso iba a decir yo. Y yo no sé por qué. El autor es el que menos lleva, pero es el que más pone. Pero ya no se trata de dinero, ¿verdad? Es que yo lo veo desde el punto de vista. Bueno, hay quien mire el dinero. Muy bien, porque si me dieran muchísimos millones, pues yo lo primero que haría es salir corriendo y comprarle piso a mi Cía. Y yo ya, ¿qué busco más la vida? Yo lo que quiero es salud. Un buen cose. ¿Para qué? Si ya tengo un cosecito. Me llega y me trae. Pero ¿dónde va? ¿Dónde va? No sé cómo se va a ir un poquito el hilo. Hablábamos de las editoriales y de la opinión sobre ellas. Eso. ¿Por qué no se mira al escritor o escritora? Da igual, independientemente del género. O los creadores. Los que hacen una película. ¿Cómo la cultura está de esa manera? Es que no lo entiendo. Muy injusta, muy injusta. Es que no la entiendo. No entiendo. Este país no lo entiende. Y yo, que llevo tres días, yo lo llevo... Y me estoy dando cuenta de lo que hay. No, no, es que a un autor tuvieran que pagarle por horas, no habría dinero para pagarle. ¿Qué va? ¿Quién me paga a mí? ¿Claro? Siete años, ocho años. Ocho años de investigación, de trabajo... Bueno, y en verano, en pleno terráqueo, que es que yo iba con una chanclita, que no se va en verano, con el pantalocito de porto, la camisa por fuera, y a 40 o 42 grados... Eso no está pagado con nada. Eso no está pagado con nada. Se está en una cofetería, diga a usted, y ahora tengo que ir aquí, y no me falta hacer detalles, tengo que ir allí, son las cuatro de la tarde, no he comido. Claro que sí. ¿Quién me lo paga? Y me reitero, es que a veces nos damos cuenta que sin escritor, poeta, poetiza y creadoras, o creadores, nada de lo que hay aquí existe. Sí, sí, es así. Nada, no existiría nada. Es que no nos queremos meter eso en la cabeza. Y el mundo lo han hecho, al contrario. Todo es dinero, todo es... y no, no. Esto, hay más. Para mí es más la ilusión y la inquietud de las personas que el dinero y que eso, y cualquiera que me expuse dirá, esto es mentira. No, para mí sí. Lo digo aquí, lo digo donde hay que decirlo. Bueno, pues ya brevemente, y para terminar, el libro ha sido publicado por la editorial Anáfora, y bueno, darnos tu impresión de Miguel Ángel Magnani, que es el editor, y de la editorial, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Miguel Ángel Magnani, pues, me ayudó muchísimo. Ha sido un proceso muy largo, porque es un libro muy, muy complicado. Lo tiramos el tiempo de la pandemia, que a mí, esta nefasta pandemia, bueno, a mí me vino un poco bien, porque yo ya me recubí, y ya es cuando terminamos el libro, y lo terminamos de escribir o de corregir. Y lo tiramos corrigiéndolo, pues, cuatro o cinco meses. Que un libro normalmente se corrige en un mes, dos meses. No, no, este libro es que es muy, muy complicado de escribir. Muy complicado porque, al llevar nuestra jerga malagueña, no es que sean palabras sueltas, es que yo recreo un cuento para cada palabra. Y eso, por ejemplo, una palabra más sonante, pero nosotros le decimos con gracia, eso no lo entienden, pues, entonces yo recreo un cuento sobre esa palabra, para que el lector la comprenda bien. No es esa palabra, el abocaor, que es el camarero, el abocaor, que voy a dar las revueltas. Sí, sí, el léxico malagueño propiamente dicho. Es que es muy trabajoso, yo pienso que es más duro que el castellano. Sí, sí, más entendible que el castellano. Sí, sí, sí. Que nuestra forma de hablar. Pues... Y estoy, ya le digo, estoy muy contento con lo... Como he dicho antes, que... Que sí tiene relación o no tiene relación, que estoy muy contento con la editorial. Amigos Jesús, el... Otahola. Otahola, el proteo, pues, se han portado muy bien conmigo. Miguel Magnani, estupendamente, yo no tengo quejas, no lo he entendido perfectamente. Y qué voy a decir más del colectivo malagueño de escritores, que estoy muy contento con ello. Pues nada, viva el colectivo malagueño de escritores, al que pertenecemos los dos. Pues nada, esto ha sido todo. Ha sido un placer hablar contigo, Antonio, y saber de los entresijos de esta historia, de historias, tan profunda, tan real, tan malagueña. Y bueno, que recomendamos desde aquí, desde la biblioteca, a todo el mundo que lo lean, porque se van a sorprender por el idioma, por todo lo que habla de Málaga, por toda esa vida que se ha perdido de los corralones de estos barrios tan castizos, como son la Trinidad y el Perchel. Y que bueno, que gracias a Antonio, pues, se han recuperado en esta obra. Así que, buenas tardes a todos, y un saludo y hasta otra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Antonio y Laura, y gracias a Antonio por este alegato reivindicativo de la grandeza de la cultura. Y como todos comentábamos, sin criadores, pues no tendríamos luz en nuestro horizonte y en nuestro espíritu. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. Muchas gracias.